Música Apenas llegan cartas al campo de Kios. Nunca dos para la misma persona. Girab aparta el papel blanco escrito en un idioma que no conoce y coge el folio color tierra. Querido Girab, he pedido a tu hermana que escriba esto por mí. Cierro los ojos y me llega la canción que nos hacía soñar. Sigue tocando, hijo, sigue tocando. Te imagino entre la gente, defendiendo la alegría con tu música y eso me hace feliz. Mientras lee, sus manos tañen las cuerdas del Oud y la música dibuja el camino a casa. Ayó acaba de llegar a Fuenlabrada. Cambió el miedo al secuestro y a compartir la suerte de su hermana por el peligro de un viaje a oscuras sin destino seguro. Por el camino ha perdido paz y brillo y lágrimas. Al moverse desprende arena, aún le pesan los desiertos que ha cruzado. Pero conserva África en los ojos y colgada de su cuello. Ha tenido suerte. Girard recuerda esos cuatro versos que el mar vivo trajo del otro océano en la voz de un marinero. Palabras mágicas, incomprensibles, que le devuelven a la tierra salada de la Katia y a cuya música se abraza para aquietar su mente cuando llegan las mariposas negras. Y seis lágrimas mojan el sobre blanco de la segunda carta. Ayó recuerda a los que se han quedado en casa, a las que no pudieron escapar, a los que perdieron más que paz por el camino. Lo siente como arañazos en el corazón. Una nube de culpa, la suerte del superviviente, le oscurece la mirada. Sabe que una parte suya también se ha quedado con ellos. Son buenas noticias. Daniel se arrepiente apenas lo dice. Tose y continúa hablando con su inglés de batalla, sin levantar la vista del papel. Han aceptado la solicitud de asilo. Te esperaré en España. Girard no responde. Daniel vuelve a toser. Sé que te duele no haber podido despedir a tu madre, pero... Mi madre nos ha ido, Dani. Está en mi música. Que veo porque habla de ella. En la tierra donde me asiente, enraizará conmigo. La ciudad acoge a Ayo, que se acostumbra a su luz, al ritmo de su vida y sus colores. Ella los mezcla con los de África, que lleva en los ojos y al cuello, donde guarda tierra de su playa, muy distinta de la de los desiertos. Una tierra viva, que duele en el pecho, que nunca se derrama, y que mezclará con la del lugar, donde pueda nacer nueva y crecer de sus raíces. Girat lleva más de tres años sin saber qué es una almohada. Tres años dejando jirones de sí mismo por los campos, los cuerpos, los mares, los caminos. En casa, junto a la madre, el más grande, el del destierro. En Turquía, en los brazos de Amina, el más caliente, el del desgarro. Y en Kíos, en cien trazos desgarbados que se aferran a la herida de su corazón, el más sutil, el que le deja desnudo. Sé bienvenida. Estás en tu casa. En la sala, una familia espera nerviosa. Los padres luchan por mantener quieta a su hija y saludan sin mirar. Ayo reconoce en ellos historias como la suya. Corazones salados, ojos terrosos, y deseos que luchan por imponerse con sus mil y un colores a los miedos negros que vienen del pasado, se apoderan del presente y quieren pintar el futuro. Sé bienvenido. Estás en tu casa. Girard reconoce los ojos que no se atreven a ser del todo felices, en los que conviven dolores y esperanzas. Sabe que el cuerpo pronto se acomoda a la ropa nueva, a la cama y a los sabores. Y que la música abre puertas en todas las tierras, en todas las almas, aunque nada de eso limpia por completo la arena y la sal de tanto viaje. Ayo aprieta su saquito contra el pecho y mira a la familia que se acaba de presentar. La niña alarga el brazo hacia el Oud y roza las cuerdas con los dedos. Todos callan un instante. La madre quiere sujetarla, pero Girard sonríe, la detiene con un gesto de la mano y ofrece el instrumento a la pequeña mientras dice Me llamo Girard, este es Melout, venimos de Latakia, en Siria. Mi nombre es Ayo y soy de Makoko, en Nigeria. Completa Girard al oír una de sus palabras mágicas. Y entonces, todo encaja. Los ojos de Ayo brillan como aceitunas en una ensalada. La pequeña baila sin vergüenza. Sus padres sonríen y los dedos de Girard dibujan en las cuerdas el camino a la casa común. Almas que gritan, bombardean nuestra calma, Chicha. Callan a las olas. Las heridas de los héroes del desierto solo las cura un corazón de mar abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!